Un grupo de personas oaxaqueñas y chilenas, así como de organizaciones sociales, se manifestaron en la explanada de Santo Domingo y posteriormente marcharon con cacerolas al Zocalo de la ciudad de Oaxaca en contra de las acciones violentas que viven los habitantes de Chile. El chileno mexicano Eduardo Liendro externó que la manifestación pretende romper el cerco mediático y dar a conocer la violencia en aquel país. Estamos haciendo una manifestación de apoyo al pueblo chileno en su movilización en contra de un gobierno represor como el gobierno de Sebastián Piñera y de un modelo económico que ya 30 años después la gente ya está harta. El mismo modelo que se está aplicando aquí en México, que es en el marco de una convocatoria mundial, el día de hoy a esta hora, realizar eventos de apoyo al movimiento social chileno. Entonces nos hemos organizado, chilenos, mexicanos, que estamos aquí para dar este apoyo, dar información, también romper el cerco informativo. No son unos cuantos subversivos, no son unos cuantos revoltosos que están quemando supermercados y haciendo saqueos. Sí existe eso, pero lo que más existe es una gran cantidad de miles de miles de gente en las calles de las diferentes ciudades realizando marchas pacíficas, tocando sus cacerolas, dando información, familias saliendo a la calle diciendo estamos hartos de esta forma de vida, ya no queremos vivir así ahorcados económicamente en un modelo que ya está en crisis en todo el continente. Con pancartas sin consignas de respaldo se manifestaron en contra del gobierno de Sebastián Piñera, a quien responsabilizan de los hechos violentos que han dejado muertos y lesionados, así como personas desaparecidas. El estallido social en Chile comenzó con una protesta denominada evasión masiva del metro de la ciudad de Santiago, capital del país, por el intento de incrementar el precio del pasaje. Yo creo que la gente en Chile lo que está diciendo, no queremos esto, no queremos esto. Ahora, lo que sí se quiere es un modo de vida que tome en cuenta a las personas mayores, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, etc. Están justamente buscando una nueva forma de vida y planteamientos económicos que están totalmente en contra del modelo que se ha estado implementando en los últimos 30 años. Después de la dictadura militar, que la dictadura militar lo impuso a fuerza de las armas, un modelo apoyado por el gobierno norteamericano. A siete días de esta movilización se reportan 11.000 militares desplegados a nivel nacional y en su segundo día de huelga contabilizan 2.410 personas detenidas, de las cuales hay mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Asimismo, 210 heridos por arma de fuego y 18 personas muertas. Busquemos solidarizarnos con el pueblo chileno, busquemos informarnos, romper el cerco, buscar fuentes alternativas de información. En las redes sociales hay mucha información, hay muchos medios de radio, de video, muchos periodistas alternativos en Chile que están transmitiendo. No quedarnos con la visión oficialista de que son unos cuentos revoltosos, porque es todo un pueblo que se está levantando. La movilización culminó en el kiosco a la ciudad de Oaxaca con un pronunciamiento de respaldo y el sonido de las cacerolas. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.